quienes nos siguen la misa a través de las redes sociales y también para todas las personas que hoy nos acompañan aquí en la iglesia parroquial de San Bartolomé de Barba. Vamos a ofrecer la santa misa por las intenciones de cada uno de ustedes, por las intenciones de todos los que están a través de la sintonía de las redes sociales. También hoy recordamos a nuestros hermanos difuntos Mario Aguilar Vargas, Luis Gerardo Muñoz Gómez, Consuelo Chacón Sánchez, Emilia Chavarría Santa María, Erla Chavarría Rojas, Virginia Alfaro Arguedas, Miguel Sánchez Gutiérrez, Efraín Vargas Segura, Miguel Montero Chavarría, José Ulate Barquero, Ofelia Sánchez Mejía, Nora Ulate Sánchez, Danilo Jara Montero, Dolores Bermúdez Contreras en el tercer aniversario, Gonzalo Ramírez, Virginia Oviedo, María Chavarría, Santiago Montero, Misael Ramírez, Jorge Luis Montero Oviedo, Ofelia Espinosa Alvarado en el cuarto mes, José Ulate Barquero, Ofelia Sánchez Mejía, Nora Ulate Sánchez, Rodrigo Ulate Sánchez, Alexis Rodríguez Hurtado, Alfredo Robles Mesa, David Murphy Presbítero, Willis Fleming, Enriqueta del Carmen Rodríguez, Amada Núñez, Ana Isabel Rodríguez Leitón, Francisco Zumbado en el novenario, Herminio Jiménez Montero, Aurelia Chávez Sánchez, Víctor Mora en el primer aniversario, Gilberto Chacón González, Marina Cordero Hernández, Emilio Cordero Delgado, Teodora Hernández Hernández, Soila González González, Jaime Chacón Rodríguez, Deise Montealegre de Antillón, Lester Morgan Suaz, Olga Cecilia Álvarez Arguedas, Danilo Vargas Segura en el segundo mes, Leandro Gómez, Olga Marta Zárate León, Víctor Manuel Jiménez Rojas, Juan Rafael Córdoba, Yamilet Mena Torres, Difunto de la familia Cordero Hernández, Chacón González, Godínez Mora, Cordero Segura, Vargas Segura, Segura Solís, Vargas Villalobos, Rodríguez Vargas, Ramírez Segura, Segura Sánchez, Jiménez Segura, Pérez Sánchez, López Pérez, Esperanza Vargas Bosa, Difunto de la familia Chacón Rodríguez, Álvaro Álvarez Morales, Varela Rodríguez, Hidalgo Solórzano, Zárate Núñez, Céspedes Campos, Montero Sánchez, Jara Araya, Hilda Ramírez Centeno y por las benditas almas del Purgatorio. Recordamos a todos nuestros familiares y amigos difuntos también. A Jesús sacramentado en acción de gracias, al niño Jesús de Praga en rogación, al corazón de Jesús en acción de gracias, a la divina providencia en acción de gracias, a la divina misericordia en acción de gracias, a Jesús sacramentado por el bienestar de todos los sacerdotes, a la divina misericordia por el alivio de los enfermos de COVID-19, a la divina providencia e intención de la familia Chacón Cordero, a la divina misericordia por la salud de Maritza Antillón Montealegre, al Espíritu Santo en acción de gracias, al Espíritu Santo por las intenciones de Tairi Chacón Durán, en honor de María Santísima bajo la advocación de la Virgen de los Ángeles en acción de gracias, en rogativa al Padre Pío en acción de gracias, a Santa Teresa de los Andes por una intención especial, a la Sagrada Familia por la intención de un joven. Pedimos por la salud de todos los enfermos de la comunidad parroquial, los enfermos de nuestros hogares, los enfermos que sabemos son vecinos nuestros, esas personas que están padeciendo alguna situación difícil de enfermedad. Y damos gracias a Dios por el cumpleaños de María Ramírez Oviedo, Carlos Alberto Segura Villegas, que cumple 50 años, y Marciot Bogantes Salas. Con estas intenciones vamos a empezar la Santa Mesa. Salas. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. La Iglesia celebra hoy la solemnidad de todos los santos, beatificados y canonizados, y a la vez nos hace una hermosa invitación a desear buscar la santidad. Así como Dios es santo, nos pide Jesús, seamos también nosotros santos. Y para empezar ese deseo y ese camino de perfección y de santidad, lo primero que tenemos que hacer es buscar humildemente la conversión de vida, el perdón de nuestros pecados. En un momento de silencio, reconocemos nuestras faltas. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y damos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que te ama al Señor por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te adoramos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey, celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has otorgado celebrar en una misma fiesta los méritos de todos los santos. Concédenos, por esta multitud de intercesores, la deseada abundancia de Tu misericordia y Tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, vamos a escuchar la Palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente, traía consigo el sello del Dios vivo, y gritaba con voz poderosa a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo, No hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran ciento cuarenta y cuatro mil, procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante del trono y del cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, ¿Quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí, Sé, Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces él me dijo, Son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del cordero. Palabra de Dios. Y alabamos, sí. Estos son los que buscan al Señor. Estos son los que buscan al Señor. Del Señor en la tierra y cuanto la llena, El orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. Estos son los que buscan al Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el resunto sacro? El hombre de manos inocente y puro corazón. Estos son los que buscan al Señor. Estos son los que buscan al Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor. Que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Estos son los que buscan al Señor. Estos son los que buscan al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Señor. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre. Pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no lo reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Evangelio del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por mi causa. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, hermanos, el Señor hoy nos encuentra en esta solemnidad. Viene a tu encuentro y al mío con esta palabra, con esta alegría de esta fiesta, de esta solemnidad de todos los santos. Que al final, todos nosotros, de una u otra manera, estamos llamados a que un día esta sea nuestra solemnidad. Dice la segunda plegaria eucarística, que Dios es la fuente de toda santidad. Es decir, la santidad es algo propio de Dios. Más, Él ha querido que en nosotros acontezca aquella santidad. Que nosotros podamos ser portadores de aquella santidad. Que seamos partícipes de aquella santidad. El tema es, ¿qué necesitamos para ser santos? ¿Qué se necesita? A veces pensamos que la santidad es el fruto de un acto de esfuerzo humano que va llevando a la persona a no cometer errores. Eso es lo que a veces pensamos que es la santidad. Pero parece que es en nuestras fuerzas. Pero la santidad no es eso, hermanos. La santidad es fruto de aquel corazón que deja actuar la gracia de Dios en Él. Y poco a poco, Dios cada vez más va amando al otro a través de Él. O sea, aquel que deja, por decirlo así, pasar a Dios a través de Él hacia el otro. Dice el Papa Francisco, la santidad es dejar que Dios ame al otro a través de mí. Pero entonces, hermanos, ¿qué se necesita para ser santos? Si Dios quiere que todos ustedes y que yo seamos santos. O sea, desde el momento en que nos ha creado, en que nos ha pensado a cada uno de nosotros de forma individual. Nos ha pensado para la santidad, ¿qué se necesita para ser santo? Porque esto que celebramos hoy es una invitación, es un recordatorio de que el Señor está esperando que un día estemos en esa lista. Para ser ingeniero, si yo preguntara, ¿qué se ocupa para ser ingeniero? Pues alguien que es ingeniero me diría, bueno, pues mire, tiene que estudiar, hacer, cursar la escuela primaria, la escuela secundaria. Luego, pues hacer unos exámenes de admisión en la universidad, ir, cursar todas estas materias, aprobarlas, adquirir una serie de conocimientos, demostrarlo a través de unos exámenes. Y al final, si logra sobrepasar todo eso, entonces le damos un título que certifica que usted es ingeniero. Y así pasa con la arquitectura, con las leyes, con todo. Y entonces, ¿qué necesitamos, hermanos, para ser santos? ¿De qué depende? Ya dijimos que Dios quiere. ¿Qué nos lo impide? Para esto, bueno, traigo a cotación una pequeña anécdota. Una anécdota es de San Felipe Neri. Cuentan que, bueno, San Felipe Neri, él hace su ministerio en Roma con los niños de la calle. Pero tenía fama, pues de eso, de tener un gran discernimiento, fama de santidad, fama de tener una gran sabiduría. Entonces, el Papa de aquel momento le piden, bueno, le llegan los rumores al Papa de que hay una monja en un convento y que están pasando cosas extraordinarias. O sea, como que la monja está haciendo milagros y que eso, el rumor ya anda, está jalando mucha gente, mucha gente está yendo a ver a la monja y todo. Y entonces el Papa necesita enviar a alguien de parte suya a ver cuál es la realidad y poder discernir si esto es cierto, si no es cierto, si es algo que viene de Dios. Entonces, el Papa, sabiendo que San Felipe Neri, pues eso, tiene un gran discernimiento, una gran sabiduría, le llama y le pide el favor de ir en nombre de él a ver la situación allí donde está la monja para ver si estos son signos de santidad, signos de gracia de Dios o si es puro rumor. Entonces, cuenta la anécdota de que San Felipe Neri emprende el camino y de camino va eso, metiéndose en los charcos, en los barriales, llenándose los zapatos de lodo, de barro y entra al convento. Entonces, todas las hermanitas que estaban súper alegres porque la monjita estaba haciendo cosas maravillosas y milagros, entonces, de él llega y resulta que tenía fila y de todo, la monjita. Y entonces, San Felipe Neri llega, entra y pide ver a la hermana. Entonces, lo llevan allá en un cuarto especial, estaba la hermanita que estaba haciendo milagros y entonces llega San Felipe Neri. Y, ¿cómo está, hermana? ¿Cómo está, Felipe? Hermana, ¿me podría hacer un favor? ¿Usted me podría limpiar los zapatos que venían llenos de barro, de lodo, de todo esto? Y la hermana se queda impactada y le dice, ¿cómo me pide eso? ¿Usted sabe quién soy yo? Yo soy la que está haciendo milagros ahorita. O sea, con estas manos, Dios me ha regalado la gracia de hacer milagros. ¿Cómo se le ocurre pedirme eso a mí? Entonces, San Felipe le dice, muchas gracias. Dios me dio vuelta y se fue. Se fue a donde el Papa y le dice, Santo Padre, yo no sé qué está pasando allí, no sé de dónde viene, pero de Dios no viene. Signos de santidad no son, porque humildad no tiene. Entonces, ahora sí, ¿qué necesitamos para ser santos? Dice la primera de las Bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre de espíritu? A veces tenemos una idea de que el pobre de espíritu es como aquel del que todo el mundo le da por la jupa. Ah, pues es bien medio tonto, ¿ah? No. El pobre de espíritu es aquel que es humilde, que conoce su realidad, que conoce sus debilidades, que conoce sus incapacidades. Pero no se queda allí, no se queda en el pobrecito yo que no puedo, sino que eso lo empuja a poner toda su confianza en la capacidad de Dios, en el poder de Dios. Y entonces, reconoce su debilidad, que le cuesta poder amar a su hermano, a su esposo, a su esposa, a su mamá, a su papá, que le cuesta poder no renegar en la enfermedad o en las dificultades económicas. O sea, que al final es un hombre como tú y como yo, pero lo sabe y ante esa debilidad no se conforma con decir, entonces esto no es para mí, sino que dice, Señor, yo no puedo, pero ayúdame y pone su confianza en el Señor. Ese es el pobre de espíritu y ese tiene que ser humilde para poder hacer este movimiento. Ahora bien, decíamos, ¿qué se necesita para ser santo? Y entonces, a veces tenemos la idea de que santo es aquel, eso es algo que solo es para padres y monjas. Eso parece, a veces nos han vendido esa idea, que es para aquel que nunca se ha equivocado en la vida. Y no, hermano, Dios te ha elegido a ti para ser santo, allí en lo que estás. Y entonces, alguno me puede decir, es que yo nunca he estudiado teología. No importa. Es que yo lo que hago es el oficio en la casa. Bueno, ¿cómo se llega a ser santo? ¿Quién diría? Bueno, es que barriendo no se puede llegar a ser santo. Bueno, pues que nos lo diga San Martín de Porres. Es que yo no sé leer ni escribir, que nos lo diga Santa Catalina de Siena, que es doctora de la iglesia. Y no sabía escribir ni leer. Es que, es que eso es para sacerdotes y monjas. Yo, yo no, yo me casé, yo, y lo que tengo es ahí la crianza de mis hijos. Bueno, te casaste. Bueno, que lo diga San Isidro el Labrador y Santa María la Cabeza, que son marido y mujer. Es que no, yo lo que soy es, yo lo que hago es el desayuno todas las mañanas a mis hijos, a mi esposo. O sea, pues bueno, los papás de Santa Teresita, del niño Jesús, que son santos los dos. Y lo que eran, eran los papás. O sea, quisieron educar a sus hijos, hablarles de Dios. Y me imagino que tenían que ir a trabajar como todos los demás, tenían que pagar los recibos de agua, luz y teléfono. Tenían que hacer el desayuno. La vida es normal. Ah, pero es que eso es para gente adulta. Bueno, entonces, que nos diga Santa María Goretti, que con doce años es santa. O ahora que tenemos al Beato Carlo Acutis, que con quince años es beato. Entonces, ¿qué te impide ser santo? Es que no, eso es para gente de otra época. Carlo Acutis, San Juan Pablo II, creo que la mayoría los hemos visto hasta por tele. La madre Teresa, laicos, sacerdotes, monjas, hombres, mujeres. Ah, no, César, sí, pero es que ellos desde pequeños ya llevan una vida muy ejemplar. Pero es que si usted conociera los errores que yo he cometido en mi vida. Y por eso es que yo ya no tengo campo ahí en esa lista. Bueno, yo te digo, bueno, ¿qué podríamos decir? Es que yo he negado a Dios. Entonces, que nos diga San Pedro que lo negó. Es que ante el sufrimiento de la cruz, yo no soporto. Y lo he dejado un montón de veces a Dios tirado. Pues que no lo digan los apóstoles, porque que yo sepa, según el Evangelio, solo San Juan estaba ahí. ¿Quién pensaría que alguien que ha matado y perseguido cristianos puede ser santo? Pues que no lo diga San Pablo. O uno que buscando y buscando se ha ido por todo lado y ha terminado inclusive en tiempos de su vida siguiendo inclusive doctrinas heréticas. Que no lo diga San Agustín. Entonces, todos los pretextos que puedas poner hoy para no ser santo, dime, ¿cuál te queda? ¿Qué te impide ser santo? Y no santo de altar. A veces tenemos esa idea de que, ah no, santo solo el que tiene una imagen en un altar, una biografía escrita en algún lugar y un día en el santoral. Y no hermanos, hay una serie de, hoy celebramos a tantos santos que no tienen un día en el santoral. Tantos santos que en su vida ordinaria han sido santos. ¿Y qué es ser santo? Pues ser santo no es otra cosa que vivir en la voluntad de Dios. Es aquel que se deja llenar del amor de Dios. Y entonces, Dios ama al otro a través de él. Y entonces ahí donde él no puede perdonar, donde no puede perdonar al enemigo, al que le hace daño, Dios sí puede. Pero él deja que este amor pase a través de él. Eso es la santidad. Entonces, la mamá que está haciendo el desayuno para sus hijos, el almuerzo para su esposo, ahí lidiando con las tareas, ahora con el Zoom y todo esto, está gestando la santidad. Si lo hace, con el amor de Dios. El esposo que está guardando la fidelidad a su esposa en algo tan normal en el matrimonio, está gestando su santidad. Aquel muchacho que vive, hace el mayor esfuerzo para vivir su noviazgo en castidad, está gestando la santidad. Aquel niño que está en cuarto grado, que le hace caso a sus papás, que trata de dar su mejor esfuerzo en la escuela, que parecen cosas tan normales, está gestando la santidad. Porque la santidad es eso, hacer la voluntad de Dios, entrar en ese amor de Dios, en esa historia que Dios te ha dado. Y entonces hoy, muchas veces vemos las noticias, vemos lo que sucede y parece que el mundo nos dice, el hombre es capaz de lo peor. Y te vuelves a ver a ti en tu vida personal y dices, sí, es que yo soy capaz de lo peor. Y ciertamente, en nuestra libertad somos capaces de lo peor, pero somos capaces de lo peor y de lo mejor. Y esa es la esperanza que nos trae este evangelio de hoy. Este evangelio de hoy, que parece el himno de unos masoquistas, de unos fracasados que están celebrando, que todo les salió mal, es una palabra de esperanza realmente. Porque dice, dichosos los que lloran, dichosos los sufridos, dichosos los que han vivido la injusticia, dichosos. Y entonces parece que nosotros lo que tenemos que hacer es eso. Unos que sufren, no hermanos, esto es una palabra de esperanza. Esto lo que nos dice es, ciertamente, por la libertad y el corazón de muchos hombres, su egoísmo, hay mal en la tierra. Hay mal, hay mucho mal, injusticia, mal, violencia. Pero esta palabra nos habla de un resto, de un resto que se ha creído esta palabra, que se ha creído este amor de Dios. Y en ese amor, llenándose de ese amor, a esa violencia, ha respondido con paz. A esa injusticia, ha respondido con misericordia. Aquel odio, ha respondido con perdón, con caridad. Hay un resto que se ha dejado llenar de este amor. Y puede amar al que le hace daño, amar al que no sabe amar, al que no ha experimentado este amor. Y entonces, esta santidad se vuelve un servicio. Un servicio que le das al otro. Porque cuando viene tu esposo y te menosprecia o te ignora, en vez de que salga de ti aquella violencia, aquel odio, si te llenas de Cristo, lo que sale es justificarlo. Entender que por su historia, eso es normal. Que Él no puede darte nada más, pero tú le puedes devolver amor. Y eso, ese es el servicio del santo. Esa es la verdadera santidad, hermanos. Y a eso es a lo que estamos llamados. Por nuestras fuerzas, ¿no? Sino es dejar que la gracia de Dios vaya actuando en nosotros. Esa es la esperanza de hoy. La esperanza de hoy es que hoy tú puedes decidir ser santo. En lo ordinario. Un santo ordinario, no de altar. Ordinario. Santo anónimo. A eso nos llama el Señor. Señor, hermanos. Y lo más importante es que entiendas que la santidad sí está para ti. Que tú y yo podemos ser santos. O sea, es que no es algo utópico. No es algo que no exista. No es algo increíble. Tú puedes ser santo. Dios te pensó para que seas santo. Fracaso hoy no es aquel que no tiene trabajo. Fracaso hoy no es el que no tiene dinero. Fracaso sería no llegar a ser santo si Dios te ha dado todo lo que necesitas para ser santo. Eso sí es un fracaso. Pero hoy el Señor nos habla de esta esperanza. De que aquellos que parecen muchas veces fracasados para el mundo son los que han vencido. Son aquellos de los que nos habla la lectura del Apocalipsis. Los que han vencido y vienen, han blanqueado sus cúnicas en la sangre del Cordero. Entonces, hermanos, que esta esperanza sea con la que salgamos hoy de acá a vivir nuestra vida ordinaria de una forma extraordinaria. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Siguiendo el ejemplo de tantos buenos cristianos que hoy recordamos. Nosotros también estamos llamados a vivir esta vida, en esta vida, esa perfecta caridad. Pidamos la ayuda y el auxilio de Dios. Vamos a decir, infunde tu Espíritu de Santidad en nosotros. Infunde tu Espíritu de Santidad en nosotros. Por la Iglesia, llamada a ser portadora de la invitación a la santidad, para que con nuestro testimonio cumplamos nuestra misión, oremos. Infunde tu Espíritu de Santidad en nosotros. Por los líderes políticos y civiles, para que su gestión no sea un obstáculo para que los creyentes vivan entregados al Señor, oremos. Infunde tu Espíritu de Santidad en nosotros. Por quienes han perdido la esperanza de superar sus limitaciones y errores, para que se revitalice su deseo de luchar por lo que es bueno, oremos. Infunde tu Espíritu de Santidad en nosotros. Por quienes ven la santidad como un camino triste y de anulación, para que descubran la alegría de servir a Dios, oremos. Infunde tu Espíritu de Santidad en nosotros. Por quienes creen no tener fuerza para ser santos, y quienes se sienten capaces de lograrlo, para que unos y otros aprendan a confiar solo en Dios, oremos. Infunde tu Espíritu de Santidad en nosotros. Por aquellos a los que hemos desanimado o escandalizado con nuestra vida, para que sigan confiando en Dios y luchando por lo que es justo, oremos. Infunde tu Espíritu de Santidad en nosotros. Por nuestros hermanos difuntos, para que unidos a todos los santos estén disfrutando de la gloria, oremos. Infunde tu Espíritu de Santidad en nosotros, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Santos del Señor, santos en el cielo, rueguen por todos nosotros, santos del Señor. Santa María, Madre de Dios, San Miguel, San Rafael, Santos Ángeles de Dios, San Simeón, San Zacarías. Santa Isabel, San Juan Bautista, San Abraham, San Isaac, San Jacob, San Noel, San Moisés y Josué. San Eliseo y Elias, San Isaac, San Isaac, Santos Patriarcas y Profetas. Santos del Señor, santos en el cielo, rueguen por todos nosotros, santos del Señor. Rueguen por todos nosotros, santos del Señor, San Pedro y San Pablo, San Juan, San Natanael, San Judá, Stadeo. Santos del Señor, santos en el cielo, Rueguen por todos nosotros, santos del Señor, Rueguen por todos nosotros, santos del Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dígnate aceptar, Señor, las ofrendas que te presentamos en honor de todos los santos, y haz que sintamos interceder por nuestra salvación a todos aquellos que ya gozan de la gloria de la inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy nos concedes celebrar la gloria de tu Ciudad Santa, la Jerusalén Celeste, que es nuestra Madre, donde eternamente te alaba la asamblea festiva de todos los santos, nuestros hermanos. Hacia ella, peregrinos, nos encaminamos alegres, guiados por la fe y gozosos por la gloria de los mejores hijos de la iglesia. En ellos encontramos ejemplo y ayuda para nuestra debilidad. Por eso, unidos a estos santos y a los coros de los ángeles, te glorificamos y cantamos diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, lleno se sana el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Rafael, el Obispo Auxiliar Daniel, y todos aquellos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, Madre Nuestra, su Esposo San José, los Apóstoles, y todos los Santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso vamos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias por ver el video. 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 San Andrés. San Antonio. San Mateo. San Antonio. San Mateo. San Santiago. San Antonio. San Antonio. San Basilio. San Gregor. San Juan. San Cristóbal. San Cristóbal. San Cristóbal. San Antonio. San Antonio. San Antonio. San Antonio. San San Juan. San Juan de Ávila. San San Anselmo. San San José. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Lisieux, San Hilario de Potier, todos los doctores de la iglesia, San Silvestre, San Gregorio, San Juan Pablo II, San Sixto, San Nicolás, San Evaristo, San Gelacio I, San Pío X, San Alejandro I, San Juan XXIII, San Pablo VI, todos los papas santos, santas perpetua y felicitas, Santa Gueda, San Arcadio, Santa Catalina de Alejandría, San José Sánchez del Río, San Justino, San Óscar Romero, todos los santos, Mártires, Santa Catalina, Santa Cecilia, Santa Clara, todas las santas, virgenes, santos del Señor, santos en el cielo, rueguen por todos nosotros, santos del Señor, rueguen por todos nosotros, santos del Señor. En este momento van a pasar recogiendo la colecta. Gracias. 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 Oremos. Dios. Dios nuestro, a quien adoramos, admirable y único santo entre todos los santos, imploramos tu gracia para que al consumar nuestra santificación en la plenitud de tu amor, podamos pasar de esta mesa, de la iglesia peregrina, al banquete de la patria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Saludamos a los cumpleañeros de hoy, María Ramírez Oviedo, Carlos Alberto Segura Villegas, que cumple 50 años, y Marciot Bogante Salas. A ellos les cantamos. Cumpleaños. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños hermanos, cumpleaños feliz. Un aplauso. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ave María Purísima, las almas de los fieles difuntos, por la misericordia del Señor, descansen en paz. Amén. Pueden ir en paz.